Una de las colaboraciones más curiosas que nos ha dejado este E3 es la de Nintendo, Marvel y el Team Ninja. Las tres partes han unido fuerzas para crear este videojuego de acción cooperativa en exclusiva para Nintendo Switch y con una de las licencias más apetecibles del momento. A continuación, os contamos nuestras impresiones tras jugarlo. Marvel Ultimate Alliance 3 de Black Order es un juego de acción cooperativa para hasta cuatro jugadores, en el que podemos controlar a multitud de héroes de Marvel, que van desde los Vengadores a los Guardianes de la Galaxia o la Patrulla X. El objetivo es enfrentarnos a Thanos y su peligrosa Orden Negra. La demo nos ofrecía multitud de personajes con espectaculares combinaciones de sus habilidades. Sin duda es un juego muy accesible, contando con una serie de habilidades básicas y otras especiales que pueden activarse utilizando combinaciones de botones. Cargando una barra especial, también podremos realizar un ataque superpotente, al que pueden unirse nuestros compañeros para crear un efecto devastador. Además, podemos conseguir combos especiales uniendo a personajes que estén relacionados, como por ejemplo los Vengadores, lo que nos anima a formar equipos equilibrados para ser más efectivos. El nivel que probamos nos llevaba a las calles de Nueva York, donde Jessica Jones nos daba información sobre una nueva misión. Esta fase parecía el tutorial, ya que mezclaba zonas con saltos, sigilo y por supuesto mucho combate. Sin duda, los enfrentamientos son uno de los pilares de la jugabilidad y aunque esta primera fase era un poco más machacabotones, seguro que con el avance de la trama, ofrecerá mayor profundidad. El mayor problema que hemos tenido es que es un combate muy caótico, y jugando con otra persona no siempre es fácil seguir la acción. Para ubicarnos, cada personaje tiene un círculo de color que indica su posición, pero a veces todo se vuelve demasiado confuso. En este sentido, algunos personajes como Venom son más fáciles de localizar por el estilo de sus ataques, mientras que otros, como Deadpool, se pierden con gran facilidad. El núcleo jugable es muy divertido, más jugando con otra persona, ya que la colaboración entre jugadores, al sincronizarse para atacar, explorar o realizar fases de sigilo, es muy satisfactoria. Además, estamos seguros de que con cuatro jugadores debe ser una auténtica locura. El plantel de personajes es realmente variado, y siempre que no estén controlados por otro jugador, podremos alternar entre los cuatro seleccionados en cualquier momento. Además, en ciertos puntos de cada fase, también podremos cambiar libremente a todos los miembros del equipo. Visualmente, también nos ha gustado, ya que sin ser de lo más puntero, cumple bien, apostando por un estilo de cómic que le sienta de maravilla. Sin embargo, vimos alguna que otra ralentización, cuando la acción era más intensa, pero como queda tiempo para su lanzamiento, tenemos la esperanza de que mejoren el rendimiento. Llevamos demasiados años sin una nueva entrega, y hemos cogido esta con muchas ganas. Es uno de esos juegos que siempre se disfruta con amigos, ya que es muy entretenido y hace que se te pase el tiempo volando. Sin duda, nos habría gustado probarlo más en profundidad, pero con el Team Ninja detrás, y con este fantástico universo, queremos pensar que el juego estará a la altura. Sin duda, los fans de la acción cooperativa, y sobre todo los seguidores de Marvel, deberían seguirle la pista, ya que el próximo 19 de julio, saldrá en exclusiva para Nintendo Switch. ¡Gracias!